Bueno chicos, muy buenas tardes, como ya saben, ustedes están en casa, como ustedes, gracias. Entonces, parte de mi quehacere es analizar datos, tanto datos cotidianos como datos geoespaciales. Tengo tres certificaciones por la NASA, un profesor de imágenes satelicales, y actualmente me gusta estudiar, amo aprender, porque, no sé, me parece divertido. Y espero que en este escenario, poder contribuir con ustedes, tanto en el aprendizaje. Recuerden que la manera más fácil de aprender es compartiendo el conocimiento. Usted aprende investigando, aprende enseñando, aprende investigando, y sobre todo, aprende lo que viene siendo compartiendo el conocimiento. Así que, que sea de su agrado. Por favor. Cuando puedan. Dentro de este pequeño espacio, lo que vamos a tratar es conocer la importancia de las matemáticas en la computación. Hay veces que nos enseñan, en muchos de los casos, donde podemos utilizar la matemática, donde utilizamos el cálculo, donde utilizamos el álgebra, donde utilizamos esto, donde utilizamos lo otro. O por qué no lo están dando. Entonces, hay ciertos criterios dentro de la computación, desde su inicio, que ha llevado a que el ser humano utilice las computadoras, o los datos, para poder hacer inferencia en el mismo. En esto, quiero comenzar con una expresión de Nikola Tesla, el presente es vuestro, pero el futuro es mío. Bueno, de cara a Nikola Tesla, debido a que las cosas que él desarrolló, vemos que todavía tienen un impacto en la sociedad. O sea, y que lo utilizamos continuamente. Inicio de las matemáticas computacionales. Podemos mencionar, a priori, cómo inició, o cuáles fueron los signos primarios que convirtió lo mecánico, o sea, de que el hombre utilizara las manos, utilizara las piedras, para poder llevar esos registros de su cosecha, de su población, etcétera. Cómo comienzan ya a convertirse en una necesidad de poder ir a otra escala en el factor humano. Me gustaría iniciar mucho con Pérnico, pero ya en este caso no cabría mucho, ya que no tuvo una preparación, digamos, muy científica, solamente que mediante una percepción pudo convertir una creencia, de la cual le costó la vida, por cierto, que otros científicos tomaron parte, como parte de ese sacrificio, su iniciativa. Dentro de los inicios que para mí consisten, estarían Galileo, Newton y Lerner. ¿Por qué Galileo? Porque Galileo comienza a construir ya de lo pragmático mental a lo empírico. A que se tenía que demostrar, se tenía que ver para tener un resultado. Y ahí es donde salen también los diferentes métodos científicos a partir del experimento. Entonces, hay una frase que solía decir Isaac Newton, que él ha podido ver más lejos porque se sufrió en hombros de gigantes. Y esto me gusta mucho decirlo porque el conocimiento es eso. El conocimiento es usted mirar un poquito para atrás para seguir avanzando hacia adelante. Entonces, en este caso quiero mencionar a Newton porque hizo su gran desaporte, tanto en la óptica, dentro de la matemática, con el tema de la luz, y sobre todo en el cálculo, aunque es bueno que se lean o un documental o vean la guerra que se tuvo con Lerner y Newton, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mencionó a Lerner? Porque Lerner, podríamos decir que fue uno de los que inventó lo que era el código binario, el 0 y 1. Él prácticamente fue quien le dio forma a lo que ya hoy conocemos que está en nuestro dispositivo. Y sabemos que la comunicación está basada en esos principios. Ahora, estas propiedades, a priori, se alejan, o sea, estas propiedades, cuando me refiero a la computación, se alejan de las matemáticas. No, porque para que estos aparatos funcionen necesitan propiedades matemáticas que la infieren para su funcionamiento. Y más cuando ya el hombre domesticó la luz, o sea, cuando ya el hombre pudo dominar la luz. Una de las frases célebres de Blaise Pascal es que el hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Muchas veces nosotros queremos o no entendemos muchas de las cosas es porque quizá no lo miramos de un enfoque completamente diferente. Y me baso en lo que ya vimos en la exposición anterior de la maestra, como de algo que se supone que teníamos ya que saber a priori. ¿Cómo podemos interrelacionarlo con la computación? O sea, que no se manejan de forma aislada, sino de manera conjunta. Que es parte de nosotros hacer filosofía o inferencia con respecto a lo que nos dan. Me enfatizo mucho ahí porque solamente no es que se vea, ¿por qué me están dando esto? ¿Cuál es la necesidad de esto? Sino que usted busque un mecanismo apropio de cómo poder integrar eso basado en su proyecto, basado en sus necesidades. Que a priori ya usted iría de cara al maestro, profesor, mire, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Me voy a entender? La otra es, si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. O sea, si no haces nada, pues entonces te quedarás ahí. Y es un poquito, digamos, abrupto, porque se supone que si estamos aquí, si estamos aquí, no es por un deseo, no es por una necesidad. Es un sacrificio. Un sacrificio de su padre, un sacrificio de todos los involucrados para que puedan, no, yo no me gusta mencionar para que se empleen. Sino para que ustedes puedan ser parte de la sociedad que desarrolle software o desarrolle algún proyecto que de cara a su necesidad o vean el problema, pueden compartir. Entonces, ya saliendo un poco de quienes fueron partes, contribuyeron dentro de la matemática. En la mecánica, podemos ver, porque me faltan tres personas, perdón, a Blaise Pascal, a Charles Babbage y a Alan Turing. ¿Qué tenían estos tres en concordancia? ¿Alguien sabe? Matemáticos, los tres. Y filósofos. Entonces, me voy a enfatizar un poquito en Blaise Pascal. ¿Por qué Blaise Pascal inventó la Pascalina? Una necesidad. Aunque solamente hacía operaciones de sumar y restar, era ya más que suficiente conocer los componentes matemáticos para poder desarrollar una máquina que contase. Aunque Charles Babbage diseñó realmente, o creó la arquitectura de su computador, vamos a llamarle así, aunque no la vio, pero sí ya era un poquito más compleja. Y vemos la transición de la humanidad a través del tiempo, comenzando desde la era de piedra, cuando el hombre escribía en las cavernas para llevar sus registros. Y en Alan Turing es algo como un poquito sensible de cara a la época. ¿Cómo surgió que debido a una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Enigma, que era una de las máquinas de criptografía más complejas, se necesitaba poder obtener esas informaciones descodificadas para poder interceptar los planes del enemigo, en este caso los nazis. Pero, dentro de la criptografía, ¿qué hay? Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es el análisis matemático. No. Se me acuerdo. Este libro ayuda mucho a comprender parte de la historia de la matemática. Yo lo tengo en la cabeza, pero no me sale. Se lo digo un momento. Que leer ese libro, el secreto de los números, el secreto de los números, criptografía y decodificación, por Nacional Geográfica. Llego todos los datos. Adelante. Realmente, el álgebra lineal, en general, que a priori lleva matrices. O sea, inclusive, las matrices son tan complejas, son tan complejas, que realmente es lo que mueve, me atrevo a decir, que la matrice es lo que mueve el mundo hoy en día. Una pantalla es una matrice. Un celular es una matrice. Imágenes es una matrice. Aquí hay una matrice. Los modelos son matrices. Las bases de datos son matrices. Y si seguimos hablando, elevaríamos la matrice a una potencia infinita. O sea, para decir lo que es en muchos campos de la aplicación, se puede utilizar. Si usted quiere comenzar a navegar por este mar de matrices, comience con Excel. Excel. Que no lo vean como diga, pero en serio. Sí, comience con Excel. Porque Excel es una matrice. Y eso le va a ampliar mucho, porque tiene muchas funciones que le hacen un poquito compleja. Ahora, entonces, volviendo a esto, bajo la circunstancia que vivía en Inglaterra con los natos, no fue Alan Turing únicamente. Fueron un equipo de matemáticos. O sea, no fue que fue un matemático. Fueron un equipo de matemáticos que, bajo el ingenio o la genialidad de Alan Turing, se pudieron construir ya una máquina que pudiera hacer el trabajo del hombre. ¿Nos estamos entendiendo? Vamos viendo que la matemática es lo que ha tratado de amortizar o reducir el esfuerzo humano que hoy en día tenemos la robótica. Desde lo que eran los cimientos, vuelvo siempre y recalco en eso, lo que el hombre utilizaba para labrar la tierra, que era antes con las manos, pues ahora estamos teniendo ya tractores autónomos que hacen el trabajo utilizando los GPS. Y todo eso conlleva una matemática. En este caso es una matemática geométrica. ¿Verdad? Porque ya estamos tratando con geometría. No es euclidiana, sino... Esta se llama... Vamos a ver... Se me está yendo. Eso le da... No, no, no. De Carl Gawne. De Carl Fredrick Gawne. De Gawne. Geodésica. Porque ya lleva una tercera dimensión. Entonces, la computación atrás era mecánica. Cierto. Ya esto era un poquito más mecánico. Luego surge la electricidad. Y la llamo electricidad computacional por los involucrados. Que surgen, que vienen dándose por Tales de Mileto, Richard Feldman, James Clem Mouser y Henry Hetz. En este primero, sabemos que el experimento que utilizó Tales de Mileto fue el tema de brotarse, exacto, la estática, un plástico y jalaba la estática del cabello con material fino. Bueno, Richard Faraday le dio más una belleza a la electricidad. Ya vemos lo que viene siendo el campo electromagnético, cómo surgen, cómo ya se le comienza a dar forma al campo electromagnético. Pero Carl Fredrick Gawne hizo excelentes aportes con el campo también electromagnético. Y Clay Mouser le da una forma. Es importante mencionar que Michael Faraday no tenía una preparación meramente, digamos, matemática. Por eso es una cosa muy, lo era muy experimentado. Pero quien le da ciertas formas matemáticas a lo que viene siendo la electricidad. Y ahí es donde yo digo cuando el hombre domestica la corriente. Y están basadas en las tres leyes de Marx. Entonces tenemos a Hertz, quien le da ya un poquito de adrenalina a la corriente. Oye, esto puede, mediante la oscilación, se puede conocer las diferentes frecuencias. Que puede oscilar de un punto A a un punto B con respecto a la corriente. Ya que la corriente, cuando está dentro de su manipulación, podemos decir que en un campo magnético puede generar corriente. Como una corriente puede generar también un campo del otro magnético. En la tarjeta, en la actualidad, que almacenan datos, esta información ya viene dándose por la misma corriente, pero a nivel ya subatómico. De cómo ya no se guarda la información como en cinta magnética, sino ya a través de la corriente, mediante los microprocesadores y los chips. Tenemos a uno de los genios por excelencia, todos fueron genios, de hecho. A Nikola Tesla, dice que el genio que renunció a todo para cambiar el mundo. Es verdad, es mentira, ese será su criterio. Pero sabemos y conocemos los grandes aportes que hizo Nikola Tesla. Y no quiero tampoco caer en la discusión, no, que quien nos puso a pagar una factura. De cómo es, de, ay Dios mío, se me fue el nombre, ¿cómo es? Ay, ay, ay. El controversario de Thomas Edison. No es que lo deje a un lado, sino que él hizo sus grandes contribuciones, ciertamente. Eso es indicativo. Entonces, ya de la corriente, necesitamos un comportamiento meramente para poderlo controlar. O sea, para poder decir el sí, el cero, el uno, quién es quién, cuándo está encendido, cuándo está apagado, ¿cierto? Y aquí es donde surgen estos grandes autores. El primero es, usted lo mencionan a cada rato, al guarismi, ¿verdad? Y ahí es donde viene su composición, como hoy conocemos, algoritmo. Que es, digamos, o sea, el término que le ha acuñado es procedimiento satisfactorio. Bueno, ya al guarismi le da cierta actitud a lo que viene siendo el álgebra. Desarrolla un mecanismo para el desarrollo del álgebra. John Bow hizo una gran contribución con respecto al álgebra, como hoy conocemos el álgebra bolliana, pero no la integró en la computación. No fue integrada en la computación. ¿Estamos? Cuando se habla mucho del álgebra de boll, no es que él pensó en matemática y en computación. ¿Estamos? Quien le da esa característica, esta característica y esta propiedad, es este señor, Klaus Shannon. Yo a él le nombro personalmente el Nikola Tesla de la computación. En su época, cuando no existía. Sí, sí, eso iba. El modelo. Así mismo. Sin receptor. Y el ruido. Sí, 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 sí. Agregando lo que dice la maestra, ciertamente, y eso es parte de lo que iba a mencionar, hay un documento que fue parte de la tesis de Klaus Shannon y es donde él plantea, o sea, es bueno que ustedes puedan visitar ese documento, donde él plantea la comunicación a través de la corriente. O sea, ya él crea las matemáticas de la comunicación. Hay un libro que se llama, en teoría de la comunicación en un enfoque descendente, perdón, red de computadores en un enfoque descendente. Escríbelo de nuevo, no te preocupes, va a estar siendo grabada. Este libro habla mucho de Shannon y establece, o sea, los capítulos están dados por las capas, por el modelo OSI, o sea, de la capa de la red. Y es bueno que se tomen su tiempo en leer a este señor, porque inclusive él fue uno de los pioneros en lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. O sea, él prácticamente diseñó muchos de los componentes que en la computación hoy en día conocemos. Tenemos una demostración, a priori, con respecto a cómo poder utilizar esos componentes matemáticos. O sea, quiero decir, o sea, estos personajes que se describieron aquí, lo único que tenían todos eran, fueron matemáticos, filósofos, y muchos incurrieron en otras áreas de la ciencia y pudieron desarrollar aún más. Dentro de la demostración tenemos un problema propuesto, que es, en una empresa de 8,000 empleados, la velocidad con la que se difunde un virus es conjuntamente proporcional al número de personas que han entrado al enlace y al número de personas que no han entrado al enlace. Cuando 20 personas han entrado al enlace, entonces se infecta a una velocidad de 200 empleados por hora. Eso es una proposición simple. La pueden resolver. ¿Qué es lo que se refiere? Sí, claro, porque a priori yo puedo integrar por horas cuando vaya aumentando, cuando se van infectando los usuarios, en este caso de los empleados, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de resolverlo. Lo primero, vamos a ver si yo puedo, vamos a ver si podemos compartir pantalla, ¿cierto? Y tenemos, así lo podemos ver. ¿Se ve? Vamos a ver si esto nos ayuda. Ahí, un poquito. Ok, se ve. Entonces, decimos que una empresa, aquí, en una empresa de 8,000 empleados, la velocidad a la que se difunde un virus es conjuntamente proporcional al número de personas que han entrado al enlace y el número de personas que no han entrado al enlace. O sea, que dentro de esa cantidad de empleados, pues hay algunos que no han entrado, ¿verdad? Entonces, la idea es poder encontrar una función matemática que permita identificar qué pasa si no son 20 empleados, si no son 30 empleados, cómo entonces aumentaría la tasa de empleados que se verían afectados. Entonces, podemos mencionar lo siguiente. Esto me parece un poquito lejos. ¡Ay, Dios mío! Windows 11, miren. ¡Ay, usted va! ¡Ay, usted va! Entonces, tenemos que una función, esta función se puede escribir de la siguiente manera. cuando la función de X, ¿verdad? Cierto. Tenemos 800, y vamos a llamarle K, X, que será igual a 8, perdón, 8,000, estoy diciendo 800 desde hace rato, a 8,000 menos, 200 es, 20 por hora, sí, 20 por hora. Déjame alejar esto. Sí, son 200, perdón. Recording in progress. Recording stopped. 200 por hora. Entonces, aquí, bueno, esto puede quedar de este modo. Cuando son 200, ya que acá es una constante, 8,000, menos 200. Entonces, prácticamente, elaborando una regla de tres, ya lo que tendría, la misma función, ¿cierto? De 200 empleados, que a su vez, esto pasaría a ser, aquí falta algo. Aquí falta algo. Y este sería, 7,800. 7,800. 7,800. Entonces, basado en esto, tenemos que, alguien puede hacer la multiplicación, por favor. Yo tengo una nota aquí. Un millón, 570,000. Esto es bastante. Vamos a poner aquí. Después, si acaso, no me salía. Vamos a ponerlo más pequeño. Y me va a guiar. El que ya yo resolví. Porque no me está dando, así mismo, como lo desarrollé. Déjame utilizar esta nota. No sé. No, espérense. Vamos a hacer algo. Si hay algo, un poquito, que no tiene, cierto sentido. Y ya está aquí. No. 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 entonces tenemos la misma función y vamos a ok y vamos a decirle a el que y son ok como ya viene resolviendo esto voy a utilizar este mismo documento tengo lo mismo 200 cuando cae es una constante y este 20 hace referencia cuando son infectados 20 empleados aquí tenemos 800 8000 aquí estamos aquí estamos maestra todo bien bien tranquilo gracias a dios el 200 hace referencia estamos esperando a los invitados parece que nadie me quiere yo veo 10 hay 10 hay 10 hay 10 hay caramba hay sí sí es verdad es verdad es verdad perdón perdón hay caramba ya yo estaba estaba a punto de entrar en una en una depresión por un tema de aceptación una crisis existencial una crisis existencial a partir de aquí nada no vamos a ver a unos minutos señoras a mis estudiantes yo le envié el enlace hace un rato sí yo espero que ellos apoyen también y 7000 espera por lo menos 5 minutos a ver sí señora está bien lo tengo ahí veo algunos de mis chicos que ya andan por ahí vuelvo con lo ok ok ¿cuánto hacen? 7000 900 ok entonces ya aquí tenemos un valor que nos permitirá poder generar una función ahora sí poder generar una función que nos diga que cuando que cuando varíe y perdón x o sea que se va dando por la venta cada vez que aumente la cantidad de empleados entonces vamos a poder identificarlo por el 800 8000 menos x entonces esta misma función podemos ya prácticamente pasarle que pasa si en la segunda hora en vez de 800 perdón 20 personas sino 500 personas ¿cuál sería la tasa? entonces vamos a resolver primero con con la venta ya a priori nos dice aquí eh quiero hacer bueno pues vamos a dar inicio la gente va a decir que debemos empezar como tenemos un tiempo limitado y la cantidad de invitados está aumentando o sea que a medida que lo presente pues todo seguirá aumentando en nombre del Instituto Tecnológico de las Américas del Departamento de Ciencia Básica les damos una cordial bienvenida a todos los que nos honran con su presencia para formar parte de esta gran conferencia de la jornada científica cultural que se desarrolla en la presente semana agradecemos nos acompañen de inmediato voy a presentarle al conferencista que tiene a su cargo el tema el colorido de la historia dominicana en la canción popular pues nuestro panelista el profesor flete es licenciado en educación mención filosofía licenciado en filosofía ambas licenciaturas la cursó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo también cursó la licenciatura en teología en la UNED tiene un máster en filosofía global la hice en una universidad española un máster en gestión universitaria también en una universidad española es docente desde el año mil novecientos ochenta y nueve y en la actualidad se desempeña como profesor de historia universal y historia dominicana y razonamiento crítico en nuestro instituto tecnológico de las américa pues vamos a concederle el escenario al profesor flete quien dispone no sé si le pusieron una hora específica pero nada profesor bienvenido muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros y el escenario es suyo el honor es mío de hecho que le den a uno la oportunidad de hacer una ponencia sobre un tema de esta naturaleza sobre todo lo que tiene que ver con lo que es la identidad dominicana es de gran oportunidad así que el privilegio es mío y el honor es mío también de hecho hablar de lo que han sido mis estudiantes saben muy bien que nosotros tratamos el tema de las canciones las canciones son un tema de de gran colorido en la en la en la construcción social del individuo y de la sociedad dominicana las canciones no solamente son melodías sino y no y y música y palabras sino que también es un contenido hace tiempo leyendo un libro sobre el colorido de de los evangelios de Gert Tyson Gert Dyson sobre un teólogo católico tomó el tema de colorido de él porque cuando hablamos de colorido a qué a qué nos referimos puede tener un grave si nosotros vemos la historia simplemente como un cúmulo de información de datos que nos llegan de de hechos ocurridos y la vemos así son son datos fríos grises qué es lo que le va a dar el colorido a ese proceso histórico es el canto popular es el arte predecir si no hace tiempo vi una película a mí me encantan las películas vi una película de basada en la vida de de Perón con cierta vulnerabilidad de Domingo Juan Domingo Perón y al final de la canción de la película hay una canción que suena que se llama Volver un tango que interpreta Carlos Gardel y ese relato de cuando Domingo pero Juan Domingo Perón regresa a Argentina después del exilio le va a dar ese 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 colorido a ese momento gris de la historia lo mismo pasa cuando usted ve un documental de René Fortunato pero si si usted ha notado cualquier documental de está está salpicado de por una canción o por un poema o algo por ejemplo en el caso de la el poder del jefe uno que habla del auge de destruir el poder cuando está tratando el tema de la contextualización de Trujillo del surgimiento de Trujillo en la primera guerra en la primera inteligencia norteamericana ahí aparece una canción que canta Eduardo Brito se titula Los 20 y esa canción hace que ese momento se torne brillante se torne atractivo entonces las canciones no solamente son canciones las canciones te guardan una información en todos los ámbitos de la vida y un ejemplo de eso podemos decir que genera ciertas que cuando hablamos de canción popular estamos hablando de la percepción de la vida del hombre a través del campo esa percepción del mundo del fenómeno del momento que está sucediendo en el momento que se construye la historia recordemos que la historia se va construyendo en el día a día de la sociedad y en ese momento de la construcción de la historia hay una percepción que nosotros no podemos olvidar y es la percepción del hombre del pueblo en ese tenor vienen las canciones populares por eso hablamos utilizamos el tema colorido la canción popular en el colorido de la de la historia de la construcción de la historia dominicana y cuando hablamos decimos de canción popular nos estamos refiriendo aquella melodía que nace en el seno de la sociedad la bachata el merengue que creemos que no hay una información y no hay una percepción popular del problema que se está dando yo por ejemplo en el tema de la misma política del escenario de los funcionarios hace tiempo Ulfrido Vargas lanzó una canción que se titula El funcionario que yo sé que ustedes la han escuchado que te explica cómo el hombre el hombre bueno el hombre que va con un ideal al mundo a la política de resolver problemas descubre que se está retirando y que va a quedar con deudas entonces qué es lo que sucede en un poema que declama Glauco del mal me gusta la metáfora que él utiliza se titula La vidriera el poema lo pueden encontrar en YouTube y dice y sentí dentro de mí el hombre malo o sea cuando el hombre del pueblo ve que se está quedando sin nada que es lo que sucede emerge ese hombre malo producto de una necesidad a la que teme y como dice Wilfrido Vargas la canción y comenzó cogí aquí cogí allá cogí allá cogí aquí y así se va construyendo el personaje de corrupción ahora en el tema que nosotros vamos a tratar en el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos de ese colorido porque en la canción popular hay muchos elementos que afloran muchos elementos que podemos que podemos citar de cara hacia adentro pues yo tomé algunos y quiero que entre eso están por ejemplo la visión popular del relato histórico en este caso y ahí vemos veremos dos canciones uno se titula La Batuta y otro La Muerte sobre la Muerte del Tiriano mataron al chivo de Antonio Morel la primera es de este muchacho de este señor de Rafael Solano luego tenemos en la construcción y sentido del héroe popular o sea ese héroe que nace en el seno del pueblo y ahí vamos a ver un par de melodías unas cosas seis melodías claro no serán canciones completas yo pondré algunos trozos por tema del tiempo pero si le interesa yo puedo mandarle todos los enlaces para que usted pueda buscarla y ahí vamos a ver La Revolución de Abril que fue una canción que escribió este muchacho de Aníbal de Peña que también construyó la canción del hino del hino del partido revolucionario dominicano vemos también páginas gloriosas recuerden que estoy en el tema de la construcción y sentido del héroe popular y ahí vemos hablamos de Siderio Aria y Enrique Blanco con más canciones como Elfrido Vargas Adelante Soldado también con con el que escribió Página Gloriosa Cuco Baloy y veremos también Francisco Alberto Caramba y ya culminando veremos entonces muchacha el sentimiento y reducción y reduccionismo patrióticos en dos canciones una se titula Muchacha de Quisqueya Muchacha de Quisqueyana y la otra Dios no nos desampare una bachata de la ñoñahito pero que realmente que en el momento de de esa canción estaba en boga en lo que era la teología la teología de la liberación y ya para finalizar a modo de conclusión una visión holística del pueblo dominicano en una canción de de Luis Ovalle que se titula El Perro Viralata o sea señores las canciones no son relatos simplemente así al azar la canción popular nace de la de la percepción del hombre del pueblo a las necesidades de la vida según sea su proyecto y la relata la escribe y eso llega al pueblo hay un documental que yo le voy a recomendar a recomendar de 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 huarachita que explica cómo es que huarachita se enquista porque porque y ahí surge el tema de la bachata que en el proceso de que la bachata al ser una música popular una música de arrabal una música de barrio de cabaret era rechazada por la oligarquía y por la personalidad de la sociedad sin embargo Radamés Aracena la adopta y comienza y convierte su emisora en una en una catedral de ese de ese género musical para mejorar y así radio huarachita duró en la emisora por largo tiempo por décadas la tecnología no existe porque porque tomó en cuenta la percepción del hombre del pueblo sobre la vida recuerden que la historia no surge de la nada sino que son procesos que se dan en el seno de la sociedad misma entonces yo quiero compartir pantalla me permite maestra de cara a las cosas que surgen en la computación voy a compartir por supuesto recuerde que el escenario es tuyo usted no es mejor ni es menor que nadie si no tengo que hablar usted sabe porque verdad aunque el escenario me lo hayan ofertado pero hay que hay que ser rudente entonces yo quiero me dicen si no si se escucha yo voy a comenzar por el primer punto la ve mi pantalla ahí de acuerdo la están viendo doctora como le dije yo no la veo pero el joven que saca algo que es el networking va a ver si ayuda con eso la ve ahí el emisor no ok déjeme lo va a ver en la literatura igual yo pensé que la vamos a ver como mencioné ahorita comparto pantalla aceptar dice aquí dice el anfitrión inhabilitó tiene que habilitar de aquel lado doctora en la programación es el joven que le corresponde no sé quién es que está trabajando ahí por el instituto algo importante por favor para que ayude al profesor a compartir pantalla usted entró como panelista o con el el otro enlace con qué me enviaron me enviaron un enlace de doctora y yo lo tomé eh